Si hoy escuchas cazos flotaré todo este sable YouTube bombas que disloca mi boca ya tienen hambre Ante todo yo sé cuatro maneras de asesinarte Los dejarán de función a función de estos mapes Cuando moldeo mi artilla no hay uchiha que me paren En su ciudad ningún milla es imposible que me alcance El verdadero arte se dicta y finaliza en un instante Durando poco a la vista explotando en mil partes Hace un momento en que los perdí y todo cambió en mi interior Usaba marionetas para calmar el exterior Pero no, no era lo mismo, estas no podían dar Mi amor ya no será igual, ahora mi destino acabas de ver Mientras cien y cien marionetas te rodean a la vez Sin temer atacan a cualquiera Pero asado no va a ser que sane, no voy a parar este remordimiento Que enoja que comience la función Vas con esas orias de arena roja De la niebla sangriente empuñando esa mejada Mientras tu hoja corta la mía desgarra Voy a absorber tu chakra sin ninguna compasión Este tiburón no querrás tenerlo cara a cara Llamado el villu sin cola por el chakra que manejo Mi poder tan complejo te deja perplejo Tuna, mis maremotos voy a lanzar a tu villar No podrán escapar de las fauces de este ninja No esconde las lágrimas, pero no esconde el miedo Esta tierra está en la vida, yo te despego del suelo Yo tu ya, así que mi clon de sombra se encargará De acceder a mi rival hasta provocar su final Siendo cortador del elemento de fuego al cual yo despliego Ganando este globo y dejándote en cero vas Entender el verdadero sendero de un cruel guerrero Que mató a todo su clan por salvar su pueblo natal Llega el veterano siempre con la espada en mano Con un chakra tan enano nunca me podrán parar Se te ha chisido hermano, si a Katsuki me ha aceptado Es porque reconoce mi gran habilidad Esta es mi espada, ¿la quieres conocer? Parece que le agradas, de tu sangre tienes sed Lo lamento, tú no puedes alcanzarme Ni las ocho puertas pudieron pararme Algunos me llaman la codicia vuelta ninja Solo imagina fijo mi objetivo y no tiene salida Pues si hay un buen precio por cortar tu cabeza Empieza a correr porque Kakuzu ya se acerca Empiezas, vas a quedar como los tuyos Cinco elementos, cinco corazones, porto en mi interior Inferiores son contra este inmortal Si apunto mi mano a tu pecho eres un cadáver más La locura que yo siento es puro placer Matar sin piedad siempre lo voy a hacer Míos, parten dos, te toca perecer Hoy mi religión, tú vas a aprender En el nombre de Akatsuki yo siempre mataré Como hijo de Hashin yo lo alabaré Espíritu de sangre por todo él haré Sentir dolor es una parte amén Ha llegado con a la reina del origami A mí no me hace nada No soy tan frágil, soy ágil Mírenme bien, comienzo a volar Mientras el suelo y las paredes veo estallar Todos mis enemigos deben de temer La tormenta de nubes rojas está por suceder Del ángel, no te puedes esconder Mira detrás de ti hay una hoja de papel Desde niño contemplé la destrucción y el dolor Mi pueblo lloraba una lluvia de desesperación Tengo un sueño que en mi nación recupere su color Sucumbí al temor y creé esta organización Debíamos brindar un nuevo amanecer Pero el destino dictó que uno debía perecer Me sacrifiqué por él, él es el elegido Para traer paz y dar al mundo un nuevo camino Mi pasado se define en base a la masacre en su lugar Nacieron de mis lágrimas aquellos ojos purpuras En plena guerra apenas los daños pudieron suturar Mas destruyendo esas cicatrices que apenas pude cerrar Un destino trágico para mi amigo yágico Que dio su vida por el futuro y por el honor Mas no queda de eso en el mundo un ninja Solo los cantigos y gritos de victoria antes de sufrir el dolor Hago presencia aunque muchos me conocen ya Yo pongo las reglas, pongo el orden en su lugar Kato, Pain, Iwan, no serás un buen rival El poseedor de Rinnegan y tú un estorbo más Pero ya es normal a Katsuki os provocar Miedo tan y como cuando debas te conojar Haré que sientan, piensen y conozcan el terror Todo mediante mis seis caminos del dolor ¿Ser un humano artificial superior al rebaño? ¿O me sigo preguntando qué se siente al ir al baño? Con el aspecto de Obito terminaré con su cordura Me gusta sacarle de Kipion que le haga de armadura Mi poder es trascendente por la unión de Hashirama Un espía trascendente para la guerra entramada Quiero masagrar a mi oponente, sean Kales o Sinobis Algunos me llaman Guruguru, tú puedes llamarme Tobi Cuando todos me vieron atravesar ese cuerpo Pensaron, no es cierto, debería ser otro invento Y verdaderamente fueron solo simples muertos Pero para ustedes sería cada vez peor esto Pueden verme como solo una pieza Al entrar en tablero mi cuerpo no piensa Manejo a los otros por mi gran destreza Rezao aquí mismo correr a tu sangre especial Hace conocerme como el sabio de la serpiente Un placer conocerte de cadáver o recipiente No intenten detenerme, mueren como Salutobi Pues ese es el vacío de la senda de Shinobi Yo vi a la venganza con su mesa hasta sus huesos Con un sonido maldito que no me dejó perplico Hice mil experimentos, tuve madera para ellos Y fui yo el que revivió De los guerreros más poderosos Ocultaba mi rostro La gente puede cambiar lo que hay dentro de nosotros Principal creador de toda esta tormenta Tanto mis sentimientos para empezar con la guerra Miembro de Akutlan, que ayude a masacrar Me ileta el Sharingan, muro que no voy a errar De mi plan, yo soy Tobito, Tobito, Tobi Descargado de traer el eterno Sukuyomi Y nunca muere y ese será mi legado Haré que todos teman a las nubes que he forjado Y sentirán la réplica, importará la técnica Que quede todo en llamarse y miren mi genética Idénticos quedaron todos sin evolución Quedan condenados por la sangre que se derramó Soy tú, soy yo, fin de la generación Donante es perfecto, no rechazo lo que soy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh oh, oh, oh! ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh yeah, oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video